volvemos con más xcomenemy within en el último capítulo evidentemente y como no podía ser de otra manera porque no puede ser de otra manera murió la china por si no tenía motivos suficientes los chinos para odiarme mirad dónde están no me diabéis un poquito más juraría que porque me decían los nigerianos ahora que les he hecho yo ahora si la que ha muerto es china le da una medalla no es nigeriana verdad es estadounidense que racismo más grande me hacían en china y he matado a la camper que me dieron esto no va bien pero bueno al resto de gente la verdad es que salió ilesa tengo buen equipo pero más me vale por mis santos huevos que a la suba la otra camper porque me estoy quedando sin campers los puñeteros abraza caras de estos me mato la camper el último capítulo y ahora probablemente tengo un alien dentro suyo vale que tenemos que hacer esperar que el laboratorio cibernética saliera y tendría que a lo mejor ya digo es que una misión que salga mal que no pueda ir ni a nigeria australia como tengan que elegir entre nigeria australia india china sudáfrica argentina méxico y canadá alguien se va a ir o reino unido que está aquí escondido detrás del menú alguien se me va a ir de la alianza de civilizaciones super guay y ya ya me dirás como 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 se lo explico luego a zapatero necesito ver como lanzo más satélites ese amasijo de carne y metal me preocupa que arriesgamos con nuestras propias investigaciones para fundir al ser humano y la máquina veremos una línea y nos negaremos a cruzarla o seguiremos adelante dispuestos a sacrificarlo todo por la victoria quiero creer que no es nuestro futuro siempre y cuando claro está que la tecnología alienígena siga en buenas manos vale sí que acabamos de matar en la misión anterior a un no recuerdo el nombre de los flotadores son flotadores verdad los que son mitad máquina mitad humano algo así que van volando y está teniendo un conflicto moral ahora digamos sobre sobre si hacer humanos máquina o no justo cuando quedan tres días para el laboratorio cibernética que vamos a empezar a hacer aquí robots mitad humanos mitad mitad un robot aquí a casco porro en cuanto me dé la misma oportunidad pero me a los tres días tres días a lo que iba antes de que me interrumpiera el tío este cómo va la cosa de lanzar más satélites porque no me importaría 10 puñeteros ingenieros no tengo 10 ingenieros 5 de potencia madre mía ya no se ha construido todavía nos el generador se ha construido ya o mierda que como como chupo energía madre mía tengo que ver cómo cómo puedo creo que voy a meter creo que voy a hacer ya el ascensor eso sí a mí me dice cuesta potencia también el ascensor joder macho pensaba que con lo mismo que ya tenía el ascensor de arriba podríamos ahí chupar un poquillo tirar tirar de lo que tenemos pero no 50 de pasta venga ahora que tengo la pasta me lo voy a gastar hablando de pasta hace mucho que no entró a la cadena de oficiales y qué cojones es esto y por qué lo quiero más experiencia para que suba la gente más rápido lo quiero lo quiero todo me gusta todo vale 90 de ya vuelvo porque me gasto todos los cuartos así enseguida es una una cosa no puedo creer que haya muerto la china la camper joder tener las cosas bien ya para poner en mi equipo de dos campers etcétera tendré que hacer alguna variación de todas formas yo digo en él en la expansión las cosas van un poco distintas pero pero me estoy tirando el rollo de una manera increíble vamos a buscar actividad creo que no tengo nada más que comparar ni hacer ahora mismo en este mismo momento bien esto lo quería llover podéis mostrar un poco más hemos creado un hospital de combate aquí para mirarles con rayos x a la para hacer esto es un escáner de los hospitales esto no sé qué coño tendrá que ver con lo de los hombres robos pero bueno para la conversión a soldados en sacrifican mucho pero no se despiden de sí mismos del todo un soldado zen puede aplicar parte del entrenamiento y conocimientos de su anterior especialidad de combate al funcionamiento del ciber traje vale donde quiero quiero ver eso o mejor a soldados con estas instalaciones podremos crear cibetrajes de exoesqueleto mecanizado o zen e implantar a nuestros soldados las interfaces cibernéticas necesarias para desplegar los zen en el campo de batalla o vale había ciertas ventajas según el soldado que metemos aquí básicamente lo de los zen son robots son son primero es un poco desagradable a uno de los soldados les quitamos los brazos y las piernas y le y y y y y entonces pueden entrar en los trajes por algún motivo no pueden de otra manera es una cosa un poco extraña pero luego había que diseñar los trajes aparte y eso no he visto donde demonios se hace si te digo la verdad supongo que me darán la opción en cuanto meta aquí algún soldado a que le destripen esto aquí le cortan las piernas los brazos no sé qué harán con ellos luego imagino que tendrán algún sitio en algún contenedor donde guardan ahí brazos y piernas que sobran de la gente para reciclar después espero o para darles el rancho al personal que digo yo que algo tendrán que comer aquí bajo tierra no he visto ningún cultivo pero bueno ya digo algo algo comerán y aún no sé a quién meter no sé cuándo tardan creo que a lo mejor el primer super mega traje a lo mejor se compra aquí el traje no pero se compran satélites que aún no puedo lanzar vamos a ver si puedo mejorar soldados ya digo depende del tipo de soldado que meta si es asalto, apoyo, etc. no se pueden mejorar los reclutas que no tienen todavía clase porque depende de la clase que tengan les dan cierta ventaja al convertirse en soldados mecanizados cada vez los llamo de una poñita forma son mechas cada vez cuando se convierten en mechas cada uno tiene una ventaja distinta entonces cada una de las clases si las llegara a convertir en soldados mecha de estos como se llamen rem no recuerdo como es rem no creo que no son rem pero bueno cuando los convierto en la movida esta depende de las clases que eran anteriormente ganaría una cosa el asalto tendría armadura resistente a no sé qué movida que le hace que se le disparan desde cerca le quitan menos vida no está mal a lo mejor es una es una opción estoy planteando de las múltiples ventajas de conseguir mi propio robocop británico que sería una cosa para ver seguramente sea una nueva película de robocop espero espero que cojan a un británico y hagan y hagan y hagan y entre el cop por ahí si cojo a un apoyo le da más defensa a las unidades cercanas que me parece un poco tontería pesados tienen menos sufren creo que 20 por ciento o algo así menos de no como como exactamente ah no cuando lo ven esta esta es buena también no tengo la wiki abierta es mentira cuando ven al los soldados que están viendo a ese asalto digamos a ese soldado vale los enemigos que ven a ese soldado pierden 20 de puntería y no pueden hacer críticos a esta unidad o sea al al mecha vamos al robot super guay que si tiene bastante vida ya por ser pesado un pesado estaría bien a lo mejor puedes tener más de un robot por equipo a lo mejor me haría un asalto robot y un pesado robot no no sé no a lo mejor no más te petes pero vamos por ejemplificarlo y si haces un francotirador robot creo que no es tan útil recibes bonificación de puntería y de críticos y no te mueves del sitio pero ya digo cambian las armas ya no sería francotirador en realidad es su propia clase la clase joder no recuerdo el nombre creo que se llaman ahora lo veremos porque vamos a intentar convertir y creo que voy a hacer lo que estaba pensando de tener mi propio robocop británico que cojones me iban a decir la ventaja que había aquí directamente podía haberlo enseñado pero sin embargo lo he dicho mirándolo aparte vale ya digo asalto armadura absorbente apoyo tontería que no vale para nada el pesado un escudo corporal que está bastante guay super cheto mira como les quitan los brazos y las piernas mira como disfrutan quitan porque porque quitais los brazos y las piernas a mis soldados que os han hecho pero podéis diseñar un robot que utilice que con botones y cosas no que tengan que enchufarse ahí como en madris y bueno francotirador tiene más puntería pero yo digo cambian las armas entonces fíjate que la clase no no es distinta según lo que convirtamos todos se convierten en lo mismo que es en medio humano medio medio engranaje de relojería Oliver Wilson tenemos que probar la máquina y tenemos que ya digo eres prescindible tío a cuesta 10 de pasta y 10 de mezcla por fin empezamos a utilizar la mezcla las amputaciones dejar bueno pues nada amputarme a los soldados no pasa nada por ahora voy a hacer solo un super soldado solo por probar debería hacer otro debería hacer otro demonios son tres días no pasa nada quien más quiere quien más quiere mustafa marte quien tiene más rango espérate un momento quien tiene más rango porque me acabo de dar cuenta joder los símbolos no los distingo dejadme mirar mis soldaditos quien es el pesado más pesado de vosotros y por esto voluntad ah puerto cuando se convierten en soldados algún día diré el nombre de la clase porque no me acuerdo cuando los transformo en robots puedo mirarte nada creo que marte peterson tiene más rango es cabo aunque a lo mejor debería esperar un poco más para convertirlos porque si reciben ventajas buenas ah ya lo lamentaré luego marte peterson tiene más luego si se puede hacer más robots me sobra la mezcla ahora mismo probablemente esto lo esté haciendo a lo mejor tener que haber esperado más tiempo para convertir a los soldados pero como no tengo ni puñetera idea y me sobran soldados y sobre todo me sobran brazos y piernas los regalo marte conviértete en el plato del diablo también vale 3 días contención alienígena 3 días ascensor 3 días convertimos soldados en soldados ligeramente más mecanizados al máximo 10 a 1 con los alienígenas comandante el consejo solicita su atención transmisión segura en curso llegan antes de poder ver todas esas cosas o si no mister proper aquí presente mialo hijo mío como te brilla la calva me vas a dar un científico un ingeniero y 150 de pasta te puedo mandar la mierda hijo puta quiero decir estamos tenemos una operación muy delicada ahora mismo en la base de quitar brazos y piernas y no queremos pasarnos vale está la cosa un poquito mal voy a perder a dos soldados que son bastante valiosos para esta misión a ver encuesto convoi militar francés no autorizado que le den por culo a los franceses como usualmente oh un momento espérate un momento no esto es importante francés en serio aunque los penultos culpantes eran humanos vamos a ver a nuestros queridos super enemigos han metido en el DLC este también un bando rival son como una especie de terroristas no sé exactamente cuáles son sus motivaciones ya lo veremos hay que investigarlo esto es importante vamos a ver a quien ponemos en el caso porque he perdido a mi yo lo asalto tendré que poner a la otra yo lo asalto pero esta tiene menos rango espero que no la líes robertson vamos a ver a quien pongo para la misión y vamos adelante vale ya está no me salen las cuentas pensaba que tenía 5 soldados disponibles pero no tenemos gente una recluta presento a Emma Lange tal vez sobreviva esta misión tal vez no solo con 47 voluntades la que más tiene de mi puñetera de mis reclutas tengo que contratar más reclutas por lo que pueda ocurrir solo por si acaso si no hubieran venido los alienígenas o el puñetero consejo que seguramente me apareció una nota ahí abajo del consejo te va a dar por culo en dos días y no me di cuenta y construía los super soldados antes de tiempo pero bueno que se le va a hacer ya no hay nada que hacer es alemana con un poco de suerte vivirá para para seguir siéndolo mañana el resto pues los que tenía y como todavía no tengo la contención alienígena granada sacas coporro así que a tomar por culo vamos a por ellos prepárense para el aterrizaje Francia nos ha enviado una petición urgente de acción me la liarán los gabachos vamos a descubrirlo se ha especulado mucho sobre esta emboscada a un convoy militar francés pero no sabemos gran cosa nuestro principal motivo de preocupación es el informe de inteligencia del consejo que indica actividad alienígena en la zona debemos asegurar el lugar e investigar lo ocurrido vale también han dicho que puede haber alienígenas aunque no hay mezcla no sé si parece una misión especial yo creo que es la primera misión de introducción del equipo este enemigo rival estoy práctica no tienes visión de equipo tienes medalla del camperismo pero no nos va a valer de mucho todavía sin visión de equipo la camper va a ser un poco putada y esta misión es que aquí hay un tejado muy bonito que me gustaría aprovechar pero la china murió mi camper no inútil hasta que tú fueras no inútil vamos a tirar con esto es una cobertura siquiera no cuenta como cobertura las vallas vale debo tenerlo en cuenta empecemos con la recluta vamos a movernos poco a poco a ver si podemos dejar a la camper por aquí por atrás y me encanta cuando empiezas la misión es no saber que demonios hay delante tuyo pero por dios que ha pasado aquí cuanta niebla eh mira una calle que si que puedo ver lo que ocurre hay unas escaleras por ahí parece que dentro del edificio hay alguna forma de subir ah si hay otras escaleras por aquí parece que dentro del edificio es donde va a estar la fiesta no es más aquí hay pared ahí hay pared a lo mejor se puede avanzar se tiene que poder avanzar para atrás entonces este edificio el tejado este es el que tengo que estar mirando la parte de ahí porque parece que se va a extender hacia allá la partida por aquí ya no se puede ir más entonces estoy avanzando hacia el lado tengo que avanzar hacia delante sin prisa ninguna no tengo ninguna prisa ninguna ninguna prisa madre mía está un poco para entrar difícil aquí a lo mejor me estoy aventurando se supone que si no veo a nadie aquí si me meto para allá no debería ver a nadie pero a ver si puedo moverme un poco un poco distinto no veo a nadie voy a quedarme aquí y quien pueda ponerse en guardia que se ponga en guardia quien no que se resguarde fue una actividad alienígena no actividad rebelde ni nada por el estilo a lo mejor son alienígenas también pero luego es que ya digo hay otro grupo no se ha visto todavía pero creo que es la misión de lo que va esta misión no estoy seguro hay otro grupo ya digo terroristas que imagino que sería esta misión donde me lo van a presentar pero bueno vamos a avanzar poco a poco tal vez tenía que haber dejado el movimiento del asalto por si correr y disparar antes que ponerme en guardia no hay nada ahí dentro bien me parece muy bien vale chicos necesito que me deis visibilidad para poder mover a la camper luego arriba no se supone que haya nada pero bueno esperemos que no haya nadie de verdad pues si esta tiene dos medallas no me gustaría no bueno una medalla tiene no me gustaría perderlas aunque ya digo sin lo de visión de equipo ponerla en el tejado no va a ser tan útil en absoluto pero bueno esperemos no ver a nadie si me meto por este lado ahí están son hombres delgados son alienígenas vale mira probablemente desde el otro tejado le veamos al tío este vale no abras la puerta todavía vamos a quedarnos en guardia por si se atreven a moverse pero a ver si la camper puede ver algo en algún momento pensaba que iba a ser la misión esta del de de los terroristas pero no aquí hay alienígenas no voy a poder no voy a poder resguardar ni nada vamos a ver mierda ah mierda 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 voy a tener que dejar en guardia a los dos de dentro el edificio está más cerca de lo que pensaba eso es malo alguna cobertura por el lado como esta y llego andando estupendo la granada no tenía muchas esperanzas pero puedo dejar en guardia por si puedo intimidar a los que hay por el lado un poquito aunque la cosa no pinta muy bien para mi francotiradora si os digo la verdad a lo mejor puedo poner al apoyo esta bueno al apoyo a la novata de refuerzo ahí arriba con un poco de suerte si no la matan podré dispararles un poquito por cabrones pero a los dos tíos de ahí abajo no valen para nada a ver ya empiezan a disparar bien esa cobertura parcial haciendo magia esos dos de abajo me preocupan pero que ángulo es ese que ángulo es ese me ha dado el tembleque ah y la ah no el pánico bueno está sola eh momento abajo también le han dado el pánico a ti que no te de el pánico robertson confío en ti atravesar el edificio el puto disparo joder jo por qué das a mis camper oye he abierto la puerta sin querer veo el de arriba por algún motivo joder veo cuando esto pasa macho otro camper a tomar por culo con dos cojones y no he llegado a correr y disparar a nadie que triste 61% no sé cómo a ver necesitamos misiles misiles de revancha está un poco jodido el disparo ahí pero aunque no los vemos creo que están ahí ese tío está de pie ahí un hombre eso es un hombre delgado de pie riéndose de mí pues está muerto ah no es un cadáver creo que están ahí aunque no los veamos tengo que intentar acercarme para allá pero ya digo aquí en todo el puñetero pasillo que tengo ah tengo un plan no la otra está con pánico arriba no puedo moverla a ti no te puedo mover quería quería que me sirvieras un poco para ver a los enemigos qué lástima vamos para allá qué demonios vamos a tirar aquí un misil que creo que están ahí creo que no se han movido del sitio por lo menos uno de ellos va a morir por lo que ha hecho no hay nadie que no le ha dado pero si está ahí aunque ahora está B2 por algún motivo vale vamos a ver aquí el correr y disparar no creo ni que le dé estoy en una posición muy mala muy muy mala este coche es que ese tío de ahí arriba me va a hacer me va a hacer la trama el de arriba 61% de daño o 61% de acierto a ver si le diéramos con un poco de suerte 2 vaya pues para eso para eso no le des es que claro mi asalto no puedo meterla en ninguna parte y si lo avanzo más seguramente vea más alienígenas no pinta bien no pinta bien estoy en cobertura completa pero ya digo no me fío o sea la puta gente te da como esto lo esperan tenía 5 de vida nada más que mi camper era un poco triste la verdad tal y como están ahora mismo tengo que tienen que moverse ellos yo no puedo avanzar no cobertura completa cobertura completa me están conteniendo anda la porra bueno ¿y tú dónde coño has ala venga cobertura completa un puto hombre delgado santo macho más puto falso no podía ser el juego cuánto lo has quitado hasta 4 de daño o sea me puedo olvidar de que haga absolutamente nada este está contenido pero bueno me harían un disparo de reacción me han quitado ah claro la pared ha reventado entera y esto ya no estoy ni en no si estoy en cobertura completa en teoría moverme no debería costarme tanto en realidad pero claro si salgo si voy por aquí tengo que arriesgarme esta tía sola no me puedo fiar de que vaya a matar a la alienígena necesita apoyo me van a hacer un disparo de reacción pero como voy a entrar no te muevas para afuera normal pero ibas por las escaleras de atrás como te has quitado de la cobertura digo se moverá hacia atrás seguirá en cobertura completa el otro no me disparará 6 de daño el juego si te he explicado un poco mejor que es lo que va a hacer el personaje no está demas la peste dime que no estás infectado dime que la mierda de ventilación no estás infectado igualmente le queda uno de vida está muy jodido pero bueno madre mía como se puede ir toda la mierda en una misión macho yo no los veo una mierda pero ellos como tienen visión aquí de superman asalto tienes que dar la cara no quiero que me maten a este tío así que más te vale tener folla 35% te lo puedes creer y este tío me hace aquí la pirula a través de de todo ¿sabes? una granadita no nadie le apetece una granadita cabrones ¿qué puede hacer mi otro tío? joder voy a coger a los robots cuando me los den o los voy a meter por el culo cabrones no sé si medio flanquearé a este desde aquí espero poder verlo no ve nada nada en asunto tenemos por la vez de matar al de arriba si le da a alguien así que a ti es que joder tiene la negra nueva ahora a lo mejor no te mueras venga a ver el tío este que tiene un anda mira has visto a alguien pensaba que ya no estabas bueno lo has visto lo has visto de pasada pero lo has visto vamos a ver como me hace aquí el tiro de la muerte hombre ¿no vas a disparar? ¿ya? no pensaba que me lo ibas a clavar de alguna otra forma super falsa que te estás luciendo hombre delgado por amor de dios que cojones pues tu problema vale estos son 13 daño para ti puedo atacarle con alguien más no a ver tú por cierto no te metas en la peste que te mueres debería curarme a mí mismo pero primero hay que eliminar al tío este 61% no es mal porcentaje no te voy a engañar 35% bueno tengo la granada 13 vida pierde este por algún motivo pero es que a veces lo de los porcentajes es tan aleatorio que no sabes dónde tienes que ponerte para tener más probabilidades voy a intentar dispararle pero si no voy a tener que tirarme en plan loco con él vale no esperte un momento antes de disparar antes de disparar mejorar las probabilidades cuántas probabilidades tienes de verlo 26 vale la granada debería llegar esa es la idea bien bien vale por si todo sale mal tiro dos granadas y el tío está muerto ya digo no te puedes fiar 61% vamos a verlo ah mira nos ha ahorrado dos granadas aférrate to the life en el siguiente turno te curo ya digo podría usar el botiquín para revivir a la gente pero como es mentira y la gente nadie se queda 5 de vida tiene la gente le quitan 5 de vida pues muere de una para que quedas en lo de a punto de morir y no morir para qué pues para nada para absolutamente nada coño tiene una foto de un hombre delgado aquí en esta casa antes de con una trompeta vale bien donde mierdas me meto ya te digo esta partida es un poco no sé donde coño me meto no la había visto es nueva también yo creo ahí con las callejuelas tienen tanta visión la gente que pueden verlos ahí de formas un poco extrañas y venderme no sé mejor sea que no me acerque al edificio este que está un poco apestado por ahora joder que partida más desastrosa si luego después de este vídeo veis que que en un mes no hay más vídeos de XCOM puede ser que la depresión no se me haya pasado todavía puede ser puede ser es posible te vas a curar pero te vas a curar aquí que se está más calentito al lado del coche que ya no creo que explote verdad no va a explotar no va a explotar verdad va a explotar explote el coche y mata a mis tres soldados esto ya sí que es para verlo cúrate a ti mismo por cierto no cures a nadie más vale 5 de vida ya digo aún lo pueden matar de una aún está apestado eso voy a entrar al edificio me parece que me parece que en el edificio está mejor que fuera salvo que haya alguien ahí que no haya visto esa otra sala y casi la lío menos mal que aparentemente nadie está ahí tengo demasiada prisa por salir corriendo debería hacer las cosas con un poco más de calma esta misión ya digo no se puede dar mucho peor pero pero aún así no es excusa para cagarla esto es con calma parece que esos cuerpos hayan sido alcanzados por armas alienígenas a esos hombres los mataron balas normales o sea me gustaría ver hombres con balas normales ahora mismo tío porque los alienígenas son los que me la están liando me da igual que estos cadáveres no hayan sido alcanzados por las ¿sabes quién ha sido alcanzado por las balas alienígenas? esta esta ha sido alcanzada por las alienígenas y ¿quién es? alguien más murió ¿no? ¿dónde? ah bueno bueno espérate bueno y esta esta vamos la han enterrado viva no ha dejado ni cadáver no no si ha volado hasta aquí mi joder ese asalto tenía esperanzas en ese asalto me he quedado sin asaltos también porque ahora tengo un robot ya no voy a tener asalto joder ni asaltos ni campers ¿cómo se juega este juego? sin asaltos ni campers porque yo no sé a mí que me lo expliquen vamos a movernos un poco para adelante y vamos a recargar el arma voy a hacer todos robots ahí y la vamos a liar parda espérate que todavía no tengo ni robots espero que se puedan espero que me expliquen luego cómo se hacen los robots avancemos este tiene pinta de ser chungo chungo de cojones mira si lleva 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 un chaleco salvavidas y todo o sea este tío tiene que ser chungo yo voy a recargar por ahora solo por si acaso no he jugado estas misiones antes todavía la verdad me pilla de nuevas pero bueno lo de la historia no es que importe lo que importa es que la gente me la lía parda por aquí vamos a ver aún pueden quedar alienígenas no lo sé ¿de dónde has salido? no oye 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 un poco de respeto tú de mierda sales tío ¿qué cojones me estás contando? ya no me quedan misiles da gracias no ni siquiera ha salido animación ni nada tío aquí de la espesura pero bueno juego que me está ya ¿por qué? ¿qué te he hecho yo? ¿qué te he hecho yo? debería curarle pero es que si lo curo ya no disparo con este pero ¿cuánta gente puede haber ahí? es la pregunta de la semana vamos a cambiar el ángulo de cámara porque es un poco deficiente aquí la cobertura es pésima pero con un poco de suerte veremos ponemos al enemigo hola ¿cómo te va? no te vas a mover gratis ya ni nada mejor que sea lo que me faltaba te veo menos que desde atrás explícamelo tú porque yo no lo entiendo bien 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 estupendo sí 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 y esta tía puede moverse hasta aquí si quiero disparar o hasta aquí y la granada no va a llegar ¿verdad? desde aquí es demasiado lejos tú coge una pistola o algo mátalos tengo que curar a este soldado santo dios no ¿por qué hay tantos hombres delgados aquí? y ese sí se mueve gratis y se... ah, claro, claro mira que bien se protege se ha puesto encima del autobús me estaba flanqueando prácticamente ya de la hostia 44% granada, granada como posible oh, mierda, no granada tenía otro soldadito por aquí va a morir alguien más wow ni siquiera voy a poder dispararle probablemente eh, no antes estaba aquí el otro ¿verdad? antes estaba en esta cobertura si antes llegaba el otro tú también bien 63 ¿cómo es posible que este 63 desde aquí y el otro 40 y pico? dispara caga con él una flor en el culo tiene este tío y no me había dado cuenta fíjate lo que se descubre vamos a ponernos todos en guardia aunque nada le impedirá entrar y moverse delante nuestro pero solo por si acaso mira cómo se mueve ah, bien, no ha disparado comandante parece que todavía hay alguien vivo por ahí si podemos traerlo para interrogarlo a lo mejor averiguamos qué sucedió aquí sabía yo que cuando me mandaban a Francia tenía que haberle dicho que no al 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 mister proper vamos a ver te voy a curar espero poderte curar a través de la pared porque un segundo coño, el ángulo bizarro no es malo espérate un momento a lo mejor te curo después anda, mira se está asomando aquí por el tráiler este sitio no va a ser muy bueno pero es que aquí una cobertura completa de repente gracias 32% cómo estás tan ciega la novata está aguantando como una campeona creo que es la única que no le han tocado debe ser como es nueva le han dejado un poquillo a su bola curar o no curar esa es la cuestión porque si me pongo aquí dos granadazos ese tío está definitivamente muerto y no me tengo que arriesgar a disparar curar las granadas salen a mi trabajo sucio ¿cómo que está en guardia? si la otra se ha movido menos mal madre mía ya me espérate que la bala rebota por ahí aunque sea de plasma y le da al otro yo ya me espero cualquier cosa ¿por qué no me has puesto que está en guardia cuando claramente lo hemos visto todo este tiempo? ¿por qué no me has avisado de que se ha puesto un guardia a juego? ¿qué te he hecho yo? a granadas eso sí la muerte voy a dejar que se la lleve la novata que como es una cabrona ya sobrevivió se va a llevar la muerte ella a granadazo limpio yo paso de arriesgarme porcentaje ni porcentajes a tomar por culo creo que hay más creo que hay más la música es chun 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 deberías estar viendo a alguien pero sin embargo no lo estás viendo pero hay algún alien por aquí o sea escuchar la música no, pues nada eso ya no sé estará en guardia claro también además pero vamos a avanzar un poco hola como me apuñales por la espalda me voy a cabrear voy a moverme con el pesado vamos a perder a los pesados también en esta misión voy a perder a todas las clases menos el apoyo voy a abrir la puerta mira mira que útil toma puerta por dios que está pasando por qué tanto odio vigilar al tío ese que no me fío de él la puerta acaba de explotar deberíamos traer a ese superviviente que te calles oh cuando hable con el superviviente esta no es misión de superviviente cuando hable con el superviviente van a salir más alienígenas y si la puerta ha explotado no tenéis que abrirla con tanta fuerza vale hola buenos días hola 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 no por qué tú eres tonto hola buenos días este tío es un normal con la tía está lo mejor yo te dejaría de mil amores el nuevo objetivo es gastar todo el movimiento de este tío porque el juego no le apetecía dialogar joder bueno si mueres por cierto lo voy a celebrar cabronazo vamos a meternos por aquí a ver si te pueden cubrir la gente que no has dejado que gaste movimientos voy hacia ese lugar a ponernos en guardia al lado del tío este todos como podamos y tú pues aguanta ahí en esa no cobertura de mierda gracias a nuestro amigo Frank Schute evidentemente y se va a quedar en guardia directo por lo menos dos oh dios santo esta toma por culo no debería verme en teoría ah claro el del tejado ya no te lo voy a asegurar pero deberíamos atincharnos en esta casa al tío este que requiere no sé dónde meterlo esto es cobertura completa lo voy a meter aquí y que agache la cabeza ponernos todos en guardia este tío es el de la discordia que hago contigo pues están en guardia ahí arriba pero no creo que te vean aquí abajo vamos a intentarlo es lo único que puedo hacer no lo ven todos en guardia tienen que bajar tienen que bajar tienen que venir ellos a por mí están moviéndose pueden dispararme ya pueden dispararme ya desde ahí mierda no se ha muerto la otra tía no está en cobertura contra este le están flanqueando a la tía mujer no a este pero bueno que coño ah claro tiene vidas críticas ¿quién? mi puñetero apoyo al puñetero apoyo es al que dejáis con heridas críticas ¿no? adiós adiós el el adiós 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 que bien estáis en tu no has visto absolutamente nada ¿no? absolutamente nada ¿qué cojones? ya que lo dejan en esta cobertura tengo que adivinar de que va a bajar por ahí arriba a ver ¿qué podemos hacer para por lo menos salir de aquí con vida? porque esto ya por mis cojones que pienso sobrevivir a esta mierda porcentajes no asomes la cabeza así anda 43 ya no están en guardia he perdido mis misiles y mis carnadas todas ellas porcentajes 45 el inquietante ese aquí flanqueamos y me medio cubro del otro se supone vamos a ver flanqueando 74% no es mucho a ver novata no me hagas esto ahora no es el momento de andarse con gilipolleces lo único que puedo confiar es que este tío esté demasiado lejos para darme pero solo tengo 5 de vida a mi pesado es un pesado un poco triste la misma vida que la novata todavía quedan 3 turnos de heridas críticas aún puedo salvar este tío tienen que morir los hijos de puta más die hijo puta 94% hasta 5 de daño por favor bien ese crítico vamos negro desde su puta casa 6 de daño todo depende de la novata no no has entrado en pánico eso es un logro como no he entrado en pánico bueno entré una vez en pánico y me jodió un poquillo pero esta tiene que ser la jugada maestra 22% estoy en cobertura completa tengo que forzarle a disparar cobertura completa no me ha valido la cobertura completa nunca que cobertura completa ni que cobertura pollas juego que cojones me han matado a cuantos soldados en cobertura completa a dos y otra en cobertura parcial aún no lo dejan venga hombre cobertura completa no me estaba flanqueando ni hostias no se ha podido mover del sitio pues está por culo toca los cojones esto una barbaridad ya me dirás para que has vuelto con la nave si pudiésemos haber hecho algo más algún aspecto de nuestra investigación que quizá hayamos pasado por alto algún aspecto de investigación algún aspecto de los porcentajes me los invento sobre la marcha el camperismo me han dado bueno le hemos no hemos conseguido quitar la medalla del camperismo a la camper después de haber muerto el consejo nos preocupa este contratiempo confiamos en que usted se ha ahora adaptado sus técnicas en consecuencia adaptar las técnicas tu puta madre hijo de puta guay ha salido todo muy bien estupendo no tengo información sobre los super terroristas mega guays estos porque lo han matado inmediatamente nadie ha visto nada ha bajado el tío nadie ha visto como lo mataban la gente se rasca las pelotas para luego morir bien guay cojonudo vale pues nada yo que se dentro de un año o dos o tres algún día cuando me apetezca volver al juego este ojo cuando yo quiera jugar al juego y no me escupa en la cara por querer jugar pues a lo mejor algún día veremos los super soldados en la condición alienígena pero bueno a lo mejor antes de un día vienen los alienígenas también no lo se es posible también es una posibilidad que existe voy a bueno dos días no sé mirar las letras ¿cuánta gente hemos sufrido varias bajas? ¡hemos sufrido varias bajas! ¡jachondo! está tomado por culo jefe central ¿qué te parece también la idea? vale vamos a ver ¿cómo está la situación? me quedan ¿cuántos soldados? madre mía tengo dos soldados que van a convertirse en en la nueva en clase cibernética como se llame y luego tengo un montón de novatos que además son los novatos que no quería utilizar porque tienen una voluntad de mierda me han matado a todo el equipo me han matado todo el puñetero equipo y a una novata que pasaba por allí a empezar de nuevo como si no hubiera hecho nada bueno estas dos han sobrevivido pero porque estaban quitándole los brazos y piernas ya verás cuando salgan y les contemos la historia va a decir cortadme lo que queráis me da igual pero por favor no me mandáis por ahí o sea cuando salgan y me han cortado los brazos y piernas pobre de mí como si ha muerto todo el mundo mientras no estabais ¿qué te parece? ¿cómo te sientes ahora gilipollas por haber salido aquí lloriqueando de que te han cortado los brazos y piernas más te tenían que haber cortado vale nada ah sí quería ver joder ¿por qué me voy a alangar a ver a los soldados muertos? muchas muertes los hombres delgaos están descompensadísimos revientan con pistolitas de mierda y luego cuando se las roban no hacen nada todos muertos ea voy a ir voy a voy a encargar unos cuantos soldados a costa de mi 15 de pasta cada soldado ya pueden ser buenos voy a contratar 4 por tener unos cuantos ahí en la recámara ala llegarán en no lo sé algún día vendrán soldados cuando quieras es que vengan ahora tengo 10 de pasta la cosa va peor alguien me odia por haber fracasado la misión no? bien no tengo lanzar satélites todavía ya digo una misión ahí que me ordenen un poco mal y algún país de estos me abandona va a ser el menor de mis males nada vamos a cortar aquí el próximo día cuando quieras es que sea más XCOM venga hasta luego por lo menos sabemos que ya no puede ir a peor no puede ir a peor no puede ir a peor no puede ir a peor